Sí, bueno, es sumamente interesante porque si bien la medicina crítica ha mejorado muchísimas cosas y ha aumentado la sobrevida de muchas enfermedades que en algunas otras épocas hubieran sido impensables que sobrevivieran los pacientes ahí, en ginecobstetricia tiene un cariz muy muy especial. ¿Por qué? Porque habitualmente las mujeres obstétricas que ingresan a la terapia intensiva son mujeres jóvenes, están en vida reproductiva activa, son mujeres completamente sanas habitualmente y que tienen un problema agudo derivado, como decía el general, del embarazo que no siempre, aunque es un evento natural, es tan sencillo. Entonces son realmente situaciones desde un punto de vista humano, médico, ético, filosófico, muy graves por el manejo de la paciente que es muy especial. Son gentes sanas, jóvenes, que en una fracción de segundo tienen una hemorragia, ya sea dentro del, durante el embarazo o lo que es más común en el cuerpo inmediato y no hay manera a veces de parar la hemorragia. Entonces son casos completamente dramáticos donde la terapia intensiva ha logrado que la mortalidad materna efectivamente en estos aspectos baje muchísimo. Uno de los principales indicadores para ver el desarrollo de un país, pues es eso, precisamente la mortalidad materna. Por eso decía el doctor Briones, en África hay unas cifras escandalosas, se mueren una cantidad de mujeres embarazadas impresionantemente. Y en México, a pesar de que ha mejorado muchísimo, desgraciadamente volvemos a la famosa patología de la pobreza, donde pues va difícilmente a haber posibilidades de haber una terapia intensiva en alguna ranchería por ahí, donde las mujeres tienen sus nacimientos a veces como lo tenían los antiguos aztecas. Entonces va a ser muy difícil, pero bueno, evidentemente la terapia intensiva ha sido un parteaguas entre la diferencia del desarrollo de este país y ha mejorado mucho y puede mejorar aún más el aspecto de la mortalidad materna. Esto nos plantea unas cosas muy interesantes, ¿no? En primer lugar, el concepto que nosotros tenemos que tener en la atención médica. También decía el doctor Rivero que la mortalidad materna infantil, pues es un indicador de la buena atención que tiene un país en su sistema de atención. Claro, nosotros vemos que bajamos de quién sabe cuánto a 32, pero todavía estamos por abajo de los países desarrollados. Pues todavía, podemos decir, se puede ver de dos puntos de vista. Bueno, qué bueno que bajamos, pero bajar de 32 al 9, eso como en todos lados sucede, yo lo veo todavía en chino, ¿no? Este, ¿y por qué? Porque definitivamente yo creo que tiene que ver esto con el sistema de atención. Mientras seguimos nosotros insistiendo en especialidades, subespecialidades, y subespecialidades, subespecialidades como oferta del sistema de salud, creo que estamos perdidos, ¿no? Los únicos países que han podido bajar a esa cantidad son los países que tienen un buen sistema de atención primaria, definitivamente. Son Inglaterra, Canadá, Australia, ni siquiera Estados Unidos, ni siquiera Estados Unidos que está enfocada hacia las especialidades. Ahora, un médico general, en teoría, ¿cómo es que vamos a capacitar al médico familiar para que refiera? Un médico familiar tiene que atender el parto. Y no sólo eso, sino el 80% de los partos pueden hacerse en su casa, y por una comadrona, si esto está bien manejado, ¿no? Entonces yo creo que, yo celebro mucho el que haya, porque la medicina se va cada día dividiendo más en sus subespecialidades, pero nosotros lo concebimos dentro de un sistema de salud, yo lo pensaría muchísimo, yo lo pensaría muchísimo, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha demostrado, y eso está muy claro y hay mucha bibliografía, que el aumento de especialistas en ciertas regiones, que son, por ejemplo, los Estados Unidos, aumentan los especialistas y la calidad de la atención no mejora. Si aumentan los médicos generales, la calidad de la atención mejora. Entonces yo creo que ahí nos está poniendo un dilema muy importante esto, que a mí me pensaría, bueno, ¿por qué no mejor pensamos en una medicina de... Ir pensando en la medicina general, donde el médico general no se la tenga que capacitar, sino que atienda el parto, sepa derivar bien, con buenas cosas, y va llegando hasta el alto de las subespecialidades, ¿no? Yo creo que sí, por ejemplo, en un hospital general, yo no vería mucho la necesidad de tener una unidad de terapia intensiva y otra unidad de obstetricia intensiva. Yo creo que si hay una buena coordinación, una sola unidad puede automáticamente darle servicio a todo esto, ¿no? Entonces simplemente yo planteaba, la Junta está muy interesante, creo que sí hay que insistir mucho en la subespecialidad, pero ir repensando que esto abarca a nuestro sistema de atención. Y si el sistema de atención nuestra, yo creo, no va a cambiar, bajar desde el 32 al 9, no lo vamos a lograr, ¿no? Yo creo que por muchas terapias intensivas que se pongan, por mucho de esto, eso no se va a lograr. Muchas gracias. ¿Cuáles serían las estrategias que plantean para la enseñanza de la bioética desde el campo de esta subespecialización? Uno, para contrarrestar la violencia obstétrica. Dos, para evitar el paternalismo médico. Tres, cómo se podría ejercer una voluntad anticipada donde sabemos que la tecnología lo que da es un mayor calidad, entre comillas, de la atención, pero al mismo tiempo son los lugares a donde más deshumanización hay dentro de los servicios. Sí, yo creo que no es un planteamiento sencillo. Realmente la tecnología, como usted dice, pareciera que va deshumanizando al médico. Sin embargo, creo que centrar el enfoque en la paciente y establecer una relación médico-paciente estrecha, creo que esa es la mejor estrategia. Yo creo que los preceptos de la bioética deben estar enfocados precisamente a esto, ¿no? a pensar que esa mujer puede ser mi hermana, mi mujer, mi mamá y tratarla en forma así. Realmente la violencia obstétrica en la terapia intensiva como tal, como el concepto que se ha esbozado últimamente, no se da. Realmente sí es verdad que en algunos lugares sí llega a haber violencia con las pacientes, con las mujeres y esto debe mejorar. Pero también creo que en ese rubro de violencia se están yendo al otro extremo. O sea, en un hospital público, como tenemos la mayoría, el Seguro Social, por ejemplo, atiende al más del 50% de la población de nuestro país, más de 60 millones de mexicanos. Entonces, es muy difícil que la mamá pueda tener ahí al esposo que no la canalicemos, que le demos de comer. Porque cuando esa paciente vomite y se broncoaspire y tenga un Mendelssohn, lo primero que nos van a reclamar es eso, ¿por qué no tomaron las medidas? Entonces, no podemos, por no violentar los derechos de la mujer, porque entonces no estoy atendiendo al plan de beneficencia, yo tengo que beneficiar a la paciente, tengo que ser justo, real, ético, pero tengo que ver qué es lo mejor, aunque en un momento dado no respete mucho su autonomía, pero tengo que ver qué es lo mejor para ella, doctora. Sí, créamelo. O sea, los que hemos estado en una sala de labor, cuando la paciente me dice no quiero analgesia y cuando tiene ocho de dilatación está en un grito y me pide que le ponga la analgesia, las condiciones han cambiado, porque la paciente está con contracciones seguidas, el anestesiólogo no puede ponerle un bloqueo, ponerle una anestesia endovenosa va a dormir al bebé y entonces se condiciona un problema grave y ese útero tiene un flujo de 600 mililitros por minuto, que a la hora que yo le haga la episiotomía, si no coopera conmigo en unos minutos, puede tener choque hipovolémico la paciente. Entonces, esas son las cosas que hay que tomar en cuenta y estoy totalmente de acuerdo que no hay que violentar, hay que respetar sobre todo la autonomía, pero también tengo que explicarle qué es lo mejor, porque la paciente no necesariamente sabe qué es lo mejor. Entonces, es un tema difícil, álgido.